664 millones de dólares fue lo que recibió la economía nicaragüense en los primeros seis meses de este 2017. Esta cifra representa un 9,1% más que en el mismo periodo del 2016 según datos del informe de remesas familiares del Banco Central de Nicaragua. Como vemos en pantalla, ese flujo de remesas de 664 millones de dólares tuvo como principal emisor la economía estadounidense con más del 50%, seguido por un 20% de Costa Rica, apenas un 9,6% de España, Panamá por su parte aportó 6,9% a las remesas familiares de Nicaragua, El Salvador solo un 1% y Canadá y México no se acercaron ni siquiera al 1%. Durante el 2016 las remesas que los nicaragüenses residentes en el exterior enviaron a sus familiares en el país alcanzaron los 1.264 millones de dólares la cifra más alta en las últimas dos décadas según las cifras oficiales de las autoridades vinoleras. Cerca del 20% del total de la población de Nicaragua calculada en 6,3 millones de habitantes viven en el extranjero principalmente en Estados Unidos y Costa Rica y la mitad de ellos lo hacen de forma indocumentada. En términos de crecimiento interanual, Nicaragua se ubica en el quinto lugar como receptor de remesas familiares a nivel regional en los primeros seis meses de este año, pues según datos de los bancos centrales de la región y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, el mayor crecimiento de ese flujo de remesas le correspondió a Guatemala, seguido de República Dominicana, en tercer lugar El Salvador, Honduras, como vimos Nicaragua en el quinto y en los últimos lugares Panamá y Costa Rica, ambos con 2%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!